Ante la liquidación de Banco Fansa, en el PRD vamos a apoyar a los miles de ahorradores a los que no les han regresado su dinero. Para garantizar que lo recuperen, te brindamos asesoría gratuita en estos teléfonos. Nuestros legisladores citarán a comparecer al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y presentarán iniciativas para la protección de todos los ahorradores mexicanos. El PRD siempre ha encabezado la lucha de los mexicanos. PRD, la verdadera izquierda de México. PRD, la verdadera izquierda de México.